Bueno, y aquí en el Oretano Edición Central tenemos esta noche a Andy Cargirgos, él es Ejecutivo de ProInnovate del programa del Ministerio de la Producción, que, bueno, está apoyando al desarrollo del empresariado a través de fondos concursables para las asociaciones y MIPIMES. Así es, tenemos entonces oportunidades para los emprendedores, para los que han formado empresas y que de alguna manera requieren financiamiento y esta es una gran oportunidad. Y para darla a conocer, para que exista precisamente la presencia, la participación de estas asociaciones o MIPIMES y las condiciones en las que tienen para poder hacerlo, nos va a dar detalles Andy Cargirgos. Aquí le damos la bienvenida aquí a el Oretano. Bienvenido. Muy buenas noches, Gerva. Muy buenas noches también a todos los televidentes. Andy, cuéntanos un poco en qué consiste estos fondos concursables que promueve precisamente, como Ejecutivo CREES de ProInnovate, qué significa esto para los loretanos y para los empresarios. Bien, primero comentarte que ProInnovate es un programa del Ministerio de la Producción que ayuda al desarrollo empresarial a través de la innovación, el emprendimiento innovador y dando soporte al desarrollo tecnológico y productivo de todas, el empresariado, los emprendedores en todo el país y de todos los sectores productivos. Entonces, en esta ocasión hemos venido aquí a Loreto y Quito a participar de un evento organizado en el Colegio de Ingenieros, en el cual estamos presentando algunos de los concursos que tenemos ahorita en convocatoria para que puedan acceder a recursos no reembolsables. Es decir, a través de concursos nosotros ponemos fondos a disposición, no son préstamos, no son garantías, es una suerte de dinero que va a tener que ser bien utilizado por la empresa para poder acceder mediante proyectos a los diferentes concursos. Estos concursos, por ejemplo, el día de hoy presentamos el concurso de digitalización empresarial en la cual las empresas, las asociaciones y cooperativas tienen a disposición recursos para que puedan acceder a realizar mejoras en sus procesos digitales. Es decir, a mejorar lo que es la calidad de ventas, acceder de repente a desarrollar aplicaciones o quizá de repente ya sistemas internos propios de gestión, todo a través de mejoras en temas de digitalización. Estos son prácticamente proyectos que ellos pueden elaborar y proponen a ProInnovate, ProInnovate lo analiza y de acuerdo a la análisis que desarrollan justamente, dicen aquí vamos a apoyar. ¿Hay un número definido de apoyo? ¿Hay un estándar de grupos definidos, en este caso en el primer concurso? Correcto. Este concurso, como decíamos, está dirigido a asociaciones, cooperativas y pequeñas y medianas empresas. Lo que se busca aquí es cofinanciarlos, es decir, darle recursos para que puedan hacer las mejoras en sus procesos de digitalización. Están dirigidos a todos los sectores, no hay un sector específico, no hay un número tampoco específico de ganadores. Simplemente vamos a seleccionar a todos aquellos que tengan buenas propuestas y que sean realmente realizables y alcanzables con el presupuesto y con el tiempo que se está destinando en cada uno de estos concursos. Al decir digitalización, queremos decir que van a entrar a las redes, ¿no? De repente con el Facebook, con el Internet, una página web, de pronto también poder promoverlo a través también de las diferentes aplicaciones que tenemos ahora, entre gratuitas y aquellas pagadas, ¿no? Y hacerla más visible, hacer que la marca, la empresa crezca. Todo eso van a evaluar. Correcto. Como sabes, es toda la, ya en la actualidad, el mundo globalizado y con ello, pues, las tecnologías digitales son una necesidad. Entonces, nuestras empresas, nuestros beneficiarios, para poder posicionar sus productos, para poder mejorar sus procesos, requieren realmente de hacer esas mejoras, esos cambios o esos saldos tecnológicos. Algunos, más que otros, somos conscientes que no todos se encuentran en el mismo nivel. Entonces, cada uno de ellos parte de hacer un diagnóstico, de conocer cuáles son sus necesidades y con estos concursos y estos recursos que tenemos a disposición, pues, van a poder implementar aquellas mejoras que requieren, sobre todo en temas productivos, pero también aquello que les demanda el mercado. ¿Desde cuándo empieza la convocatoria? Bien, este proceso de digitalización, la convocatoria va a estar abierta a partir del 27 de junio y hasta el mes de agosto, si no me equivoco, hasta el día 21 de agosto. ¿Las bases, ustedes ya las estarán publicando? ¿Hay un número de ganadores específico de acuerdo a este primer concurso? Toda la información que corresponde a los proyectos, bueno, nos los invitamos aquí, pueden buscar en la página web de Proinnovate, ver las diferentes ofertas de concursos que tenemos y en el caso del concurso de digitalización empresarial, pues, buscar, no solamente en la página web, pueden también simplemente hacer una búsqueda en el navegador de su preferencia, colocar aquí digitalización empresarial de Proinnovate, aquí dentro de la web de Proinnovate encontrarán las bases del concurso, dónde están las reglas y toda la información que requieren, dependiendo cuáles son los requisitos a cumplir, qué es lo que se financia, cuál es la modalidad de postulación, pero sobre todo tener en claro que esta es una oportunidad que deben aprovechar, porque con esta apuesta conjunta, tanto de ustedes como empresarios, como nosotros como Estado peruano, lo que buscamos es que mejoren en cuanto a su productividad y sobre todo, pues, lleguen a más mercados. Imagínense ese proyecto de crecimiento, de marketing para la empresa que tanto esperaba, pues, ahora ha llegado y, bueno, la competencia es grande, hay que concursar, hay que ser un buen producto y, por supuesto, ahí está Proinnovate con las indicaciones. Nos hablabas también del otro concurso, si nos puede dar detalles también de que está al alcance, también de estos rubros, ¿no?, de estas empresas, cooperativas, asociaciones y, por supuesto, también ProMIPES. Correcto. El otro concurso, el cual también es muy importante para fortalecer las capacidades que tienen, bueno, el empresariado peruano para acceder al mercado, es el de MIPES de calidad. Y no es otra cosa más que una oportunidad para que las empresas, las naciones puedan acceder, a obtener certificaciones. Sobre todo, aquellas, digamos, estamos como Proinnovate, hemos diseñado una línea que se llama Perú produce innovación frente al cambio climático. Esta línea de Proinnovate lo que busca es que las acciones que vienen desde la empresa, desde los distintos actores del ecosistema peruano, apunten a contribuir, ¿no?, con sus acciones a alcanzar nuestras metas climáticas en temas de descarbonización, mejorar sus procesos productivos, pero que podamos aprovechar de no solamente hacer recursos, o sea, obtener dinero, sino también beneficiar a nuestro planeta. Entonces, uno de esos concursos es el concurso de MIPIMES de calidad, que a través de la cual van a poder nuestras empresas poder alcanzar certificaciones nacionales o internacionales, pero que tengan ese foco, ese ojo en poder contribuir a mejorar el ecosistema. Por ejemplo, hay acá diferentes asociaciones de artesanos, que muchas veces utilizan nuestras semillas, nuestros elementos naturales que tenemos, los productos, las flores, las semillas, las palmeras, también tenemos la madera, ¿no?, tenemos ahí lindísimos productos de palisangre, que muchas veces se convierten ahí en adornos en la casa. Entonces, esta es una gran oportunidad también para ellos. Hay asociaciones que conocemos que tanto han esperado para recibir esa certificación, porque indican que muchas veces cuando quieren importar, quieren llevar al extranjero, no cuentan con ese reconocimiento por parte del Estado. Es decir, este es otro espacio que tienen para poder desarrollar y poder crecer. Sí, totalmente de acuerdo con ello, pero no solamente tener que es una necesidad del mercado, es decir, poder realizar procesos adecuados, tener nuestras certificaciones orgánicas, ver que todos nuestros procesos son limpios, que estamos respetando el medio ambiente, nuestras acciones son responsables con nuestra biodiversidad, no solamente hablamos de depredar, sino hacer actividades que no alteren nuestro ecosistema. Sin embargo, no solamente es porque nace una necesidad del mercado o porque hay una restricción del mercado para llevar nuestros productos, sino que también como propios peruanos, como propios empresarios conscientes de nuestras actividades, también debemos buscar esas mejoras. No solamente por un cuidado, digamos, que sea responsable de nuestras actividades, sino también porque esas mejoras en los procesos también nos traen beneficios en cuanto a reducción de tiempos, mermas, mejoras para mi personal. Es decir, hay mucho más allá el de tener una certificación. Pero, ojo, como estamos en el negocio, el negocio también crece porque nuestro mercado nos pide cumplir ciertos requisitos. Entonces, esta es una buena oportunidad para que los empresarios puedan acceder a mejorar sus procesos, a conocer cómo puedo acceder a esas certificaciones y con la mano de ProDinovate, tener los recursos para que puedan obtener esas certificaciones que necesitan. Es decir, optimizar definitivamente todo el proceso que tienen actualmente y esto es realmente importante de aprovecharlo. Bueno, van a acudir de pronto también a otros eventos y darlos a conocer. Van a visitar agroindustriales, van a visitar de repente artesanos, van a buscar otros espacios también para dar a conocer o solamente a través de los medios de comunicación, en este caso amazónica de televisión. ¿Cómo van a hacer llegar esto? A través también de los correos electrónicos, contactarse con empresarios también de acá directamente. ¿Cómo van a hacer esta difusión? Bien. La estrategia de ProDinovate es, bueno, es variada. Visitamos diferentes regiones, así como en este caso nos encontramos aquí, en la región Loreto, participando en algunos eventos. Tenemos también espacios como este, en el cual podemos difundir un poco acerca de los concursos que tenemos para todos los diferentes públicos que tenemos. Tenemos nuestras redes sociales, Facebook, Twitter, donde difundimos la información, nuestro canal de YouTube. Los invitamos a que visiten estos canales digitales para que puedan ver la información sobre los concursos, los tips de formulación, de postulación. Conozcan también experiencias de que empresarios como ustedes han sido, han ganado los concursos y conozcan de primera mano cómo fue la experiencia con ProDinovate, cuál fue el beneficio de llevar un proyecto en temas de digitalización, en temas de obtención de certificaciones de calidad, pero también nuestros principales concursos que son los de innovación empresarial. ¿Cómo hacer innovación y cómo esta innovación realmente puede beneficiar a cada uno de las propuestas que tengan, aquellas ideas que ustedes hayan identificado que tienen potencial de negocio? Nuestra estrategia es llegar a los diferentes puntos del país por diferentes medios, sean físicos, sean digitales. La cosa es promocionar que el Estado peruano, a través del Ministerio de la Producción y ProDinovate, tiene recursos para que puedan ser aprovechados. Ojo, recordemos, son recursos no reembolsables, quiere decir que no son préstamos, no hay una tasa de interés, sino lo que buscamos es que sean bien aprovechados, bien sustentados, pero el fin es para que logren alcanzar las metas y objetivos que ustedes mismos se proponen. Así es, las metas y objetivos también de nuestro país a través de Produce, del Ministerio de la Producción y, por supuesto, de ProInnovate. Es que es excelente en realidad este espacio que tienen los empresarios, los emprendedores, los pequeños negocios que tanto esperaban, este tipo de estímulos realmente y, sobre todo, financiamiento que hace tanta falta para poder tener un mejor crecimiento y desarrollo optimizado. Claro que sí, Ándica y Irgos, ha sido importante tenerte aquí. Esperamos que también otra oportunidad puedas estar y mostrar a la población, a nuestros seguidores también de Loretano y a la ciudadanía en general, de qué se está haciendo para hacer crecer todo en nuestro país. Muchísimas gracias, ¿algo más que decir? Muchísimas gracias. Ok. Buenas noches, entonces, y retornamos enseguida aquí en Loretano, edición central. ¡Gracias!